Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos al segmento Leo con Voz acá en De Sol a Sol. En esta ocasión me acompaña Ninos Cachacón, escritora muy reconocida no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Ella es directora de la colección de poetas, mujeres, noveles de Nicaragua con nueve libros virtuales editados de nueve poetas de todo Nicaragua. Bienvenida Doña Ninosca a nuestro segmento. Gracias Cordelia, me siento sumamente honrada de haber sido invitada al canal Voz TV, canal 14 Voz TV, para anunciarles, ¿verdad? Sobre nueve libros editados virtuales editados en España por el escritor Javier Superreggi, quien me nombró como directora de la colección de poetas, mujeres, noveles de Nicaragua. Esto quería informarles a ustedes y darles a conocer que son poetas, poetas, mujeres brillantes de Nicaragua que han escrito su poesía y jamás nadie les había brindado la mano para publicarlos. Esta es la misión que yo me he forjado, la misión que estoy asumiendo con mucha responsabilidad para darlas a conocer como poetas, limpiando su poesía, ayudándoles en todo sentido para que publiquen su primer libro poemario y todo de forma gratuita. ¿Cuántos meses son los que usted se tarda para trabajar cada uno de los libros? Bueno, en primer lugar tengo que seleccionar a la poeta. Tengo que ser bien cuidadosa en la selección, ¿verdad? De las mujeres que están ocultas y que son mujeres brillantes, muchas de ellas profesionales de Nicaragua entera, incluyendo nuestra costa Caribe Atlántica. Tengo de Granada, de Managua, Estelí, La Libertad Chontales, de Biluí. Y bueno, pues ya ha sumado nueve libros la colección y tengo un décimo libro que está en proceso ahorita para ser editado. Lo hago con mucho amor durante mes y medio o dos meses por cada libro. Usted es la primera mujer nicaragüense que está trabajando con la lengua matagalpa. Háganos una demostración y compártanos desde hace cuánto ya empezó a nacer esto en usted, empezar a implementarlo dentro de la literatura. Bueno, la lengua matagalpa es una lengua extinta hace más de 200 años en las montañas del norte de Nicaragua. Les voy a leer algo para que se den una idea lo que es la lengua matagalpa. Se lo voy a leer primero en español y luego en la lengua matagalpa. Yaguare, esposo, mi sol, tizón de ocote, amor, árbol de algodón mis brazos, tierno pozol mi boca, gata de montaña, cerro de nubes, zapote dulce, lluvia de río mi vientre, macuá, nido de tu flecha ardiente. Y en la lengua matagalpa, Ayuanaya, caupac, dalani, yacica, jaguare. Jaguare, maya, lal, yokaneku, dalani, mandapang, mukare, panke, ulakulkane, tauke. Misto, caupac, kuse, amukajang, tapa al, wasli, puke, macuá, caupac, fisca, lihuali. Esto significa el curamento de amor de Yacica Ayawari. ¿Hay algún libro que le gustaría recomendar en lo particular como recomendación literaria para esta semana? Sí, claro que sí. Se llama Perfume de Luna y verifique que aquí en Hispamer todavía hay dos libros, porque mis libros ya son, ya se han vendido todos y la gran mayoría ya van para segunda edición. Bueno, sin más que agregar, doña Ninozka, agradecidísimos con usted por el espacio, por permitirnos conocer más de su labor como escritora, como editora de tantas personas, por aportar ese granito a quienes desean ser parte de este mundo literario y de su colección, a como usted bien lo dice. Gracias, mi amor. Agradecida a ustedes por brindarme también este espacio y me tienen a la orden. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchachos, con esta bonita información que doña Ninozka nos ha regalado y con este bonito poema en lengua matagalpa, nos despedimos desde Hispamer. Esto es Leo con Voz. Gracias. 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 Gracias.